Atención. El siguiente vídeo puede contener material sensible para algunos soportes. Se recomienda discreción. Hola, a la respuesta del anterior vídeo, en el que pregunte cuál de las reglas IP-tables era innecesaria, la respuesta es la regla que permite la descarga. ¿Pero por qué esa regla? Porque, como les dije antes el comando input sirve para que la regla se ejecute solo para paquetes entrantes al servidor, más no para los paquetes de salida, por lo que solo la regla en el que aceptamos el upload, es necesario para permitir la subida de imágenes al chat. Bueno ahora parcharemos un clásico ataque, en el que el atacante aprovecha el nivel bit para patear usuarios utilizando filtros. Para esta demostración usaremos el WPE, y un filtro conocido. También utilizaremos la versión 7.8, con el que ingresaremos para usar nuestros filtros. Como verán ya se nos activó el menú para patear o silenciar, pero para la demostración solo silenciaremos. Este fallo, dio un dolor de cabeza a muchos soportes en su momento, porque se desconocía la configuración exacta de los 123 flash chat. Aunque no podría decirle fallo exactamente, ya que según el diseño, quien lograba obtener el nivel bit tenía también el derecho de patear o silenciar usuarios 3 veces al día, asimismo con el plus y el premium. Pero que pasaba si el atacante se daba bit con diferentes usuarios, esto entonces daba la opción de pateos infinitos, y en un script automático hubiese sido un enorme problema. Para solucionar esto podríamos acceder al archivo server.xml, a fin de modificar los valores de estos niveles, la ruta por defecto la dejaré en la descripción del video, pero en este caso utilizaremos nuestro editor nano, solo para evitar cometer errores, no vaya siendo que el formato y configuración de Windows ni arruine el archivo. Entramos pues a la consola y nos conectamos a la shell. Una vez conectados reduciré la ventana, para enfocarla más de cerca. Ahora nos iremos a la ruta de la carpeta server, ya que allí se encuentra el archivo de con el que reiniciaremos el servidor una vez editado el fichero server.xml. Cargaremos con el editor nano entonces, nuestro archivo server.xml. Una vez cargado el archivo, vamos a buscar entre los nodos del xml, los que contienen la configuración del nivel VIP, premium y plus. Bien creo que ya lo encontramos. Primero modificaremos el VIP, y como podrán ver en el nodo del VIP, existe un elemento llamado max keep times per day, que está en 3, esto significa que cada VIP tiene 3 pateos por día. Bien pues vamos a cambiarle su valor a menos 1. Ahora también tenemos otro elemento llamado, max mute times per day, cuyo valor también está en 3, porque tiene para silenciar 3 veces al día. A este también le cambiaremos el valor por menos 1. Bien parece que eso fue todo, en cuanto a los VIPs, ahora vamos a por los premium. En el caso de los premium veremos que estos tienen 2 silencios por día asimismo que también 2 pateos por día, bien pues se los cambiaremos también por menos 1. Listo aquí acabamos con los premium, y ahora para finalizar, iremos por los plus. Como habrán notado los plus tenían un pateo por día, asimismo un silencio por día, esto igual a que los demás lo cambiaremos por menos 1. Ahora si, ya está todo, para guardar los cambios, le daremos control más x, y luego la, y, griega y al final le damos a enter. Ahora, reiniciaremos el servidor 123 flash chat, para que los cambios surtan efecto. Ahora vamos a probar. Ahora como ven, Si intentamos patear o silenciar, nos arroja error, gracias a la configuración que hicimos, quitándole los privilegios de pateo y silencio a los niveles VIP, plus, y premium. Alguien me preguntó hace tiempo, que si existía la posibilidad de evitar que puedan conectarse, con clientes, como los que yo mismo enseñé a construir, así también como con versiones viejas, u otros programas. Bueno amigo, la respuesta antes no podía dártela, pero ahora si, y la respuesta es que si es posible hacer eso. Y evitar que puedan conectarse a tu chat con clientes. Pero supongo que al ser un bloqueo definitivo para muchos de mis vídeos, creo que lo diseñaremos al final de todos estos vídeos.